La empresa de boletaje anunció que su nueva directora tendrá entre sus objetivos cerrarle espacio a acciones ilícitas como la reventa de boletos. Lorenza Vaz dejó la dirección de la Ticketmaster México tras 30 años a su cargo. Es la misma boletera quien informó que Ana María Arroyo tomará su lugar. A través de un comunicado, la empresa de boletos, Ticketmaster, anunció que su nueva directora será Ana María Arroyo, quien sustituirá a Lorenza Vaz tras los recientes escándalos que vivió esta empresa en su sede en México. En el comunicado, la empresa reconoció los 30 años de Lorenza Vaz al frente del puesto y le enviaron sus mejores deseos. Sus logros en la evolución de la industria de boleto en México siempre serán un referente de profesionalismo a seguir. Estamos seguros que continuará conquistando mayores metres en el área de desarrollo de negocios de Ocesa, estableció el comunicado. A su vez, también explicaron que la nueva directora, Ana María Arroyo, cuenta con amplio conocimiento y experiencia, lo que le permitirá tomar el puesto de una excelente manera. Entre los objetivos principales que asumirá la nueva directora se encuentran el acelerar la transformación tecnológica de la empresa, garantizar el funcionamiento óptimo de su plataforma y mejorar su servicio. Otro punto importante para la transformación de la empresa es que deberá cerrar espacios a la venta ilegal de boletos con mayores herramientas digitales y junto a las autoridades competentes. El cambio de dirección de Ticketmaster abre una nueva etapa de liderazgo, lo cual reafirma su determinación de mejorar la experiencia de los fans, promotores de eventos, recintos y aliados comerciales, expuso el comunicado. El gran cambio llega un mes después de toda la polémica por clonación de boletos en el concierto del puertorriqueño Bad Bunny el pasado diciembre, que dejó a miles de fanáticos fuera del recinto debido a una falla en el reconocimiento de boletos legales, lo que generó que cerca de 1.600 personas afectadas solicitarán un reembolso. Tras el incidente, la compañía reconoció que el alto número de boletos falsificados colapsó su sistema, ocasionando un revuelo a las afueras del estadio azteca, donde se realizó el concierto del puertorriqueño. Por ahora, Ticketmaster pide a sus usuarios acudir a los puntos de venta autorizados para imprimir los boletos para conciertos que están en puerta, como en el de la banda británica Muse, que se realizará el próximo 22 y 23 de enero en el Foro Sol.